Estamos aquí. ¿Ustedes pueden ver este gráfico? Sí, sí se está mirando. Ok. En el eje vertical, voy a saltar. Ok. El punto de esto es que los andinos tienen un rango de latitud grande, más o menos 32 grados de latitud, y también un rango de altitud grande. Más de 400 metros. Entonces, en todo ese rango, esta especie tiene la capacidad para vivir en diferentes hábitats, diferentes condiciones de clima, etc. En verdad, sabemos que los andinos ahora viven en bosques secos entre andinos, bosques secos tropicales, como en el noroeste del Perú, también cerca de chacras de mains, como en esta foto. Pero en esta charla voy a enfocarme en un paisaje en el sureste del Perú, en el pendiente oriental de los Andes. Hay bosques húmedos, como el bosque nublado, diferentes bosques de yungas, bajando del pájana a la célula baja. En esta primera etapa de nuestro proyecto en Cusco, tenemos diferentes temas y preguntas, voy a enfocar en tres. En el inicio, generalmente, ¿dónde están los osos? Es decir, ¿en qué rango de altitudes? Y eso puede motivar a otra pregunta, ¿por qué hay ahí? ¿Por qué no en otros lugares? ¿Por qué no hay osos viviendo en la célula baja en Brasil? No sabemos, pero no hay. ¿Qué es el límite más bajo del oso? ¿Y por qué este límite no es más bajo? Tal vez hay diferentes hipótesis. La temperatura, la temperatura y la humedad, la disponibilidad de comida, no sé. O tal vez interacciones negativas con otros naníferos, tal vez con competencia o depredación. No sabemos, pero ¿por qué no sabemos qué restringe el rango del oso? Es difícil pronosticar cómo condiciones van a cambiar en el futuro, especialmente los impactos del cambio climático. Recuerden que esto es el oso andino. Y en todo el suelo, esta especie vive en diferentes altitudes, condiciones de temperatura y humedad. Entonces, parece que no hay solo un factor. Tal vez hay diferentes interacciones, pero no sabemos. Entonces, si la temperatura o la humedad cambia solo un poco, me imagino que el oso va a sobrevivir. Pero, ¿qué pasó si el bosque cambia? Y hay bastante evidencia de diferentes investigaciones que los bosques en los Andes, en los pendientes, están cambiando. Especialmente hay bastantes proyectos, investigaciones y resultados del sur del Perú, mostrando que las especies de árboles están migrando, subiendo en el pendiente, pero no con la misma rapidez. Es decir, que unas especies están subiendo más rápido que otras. Entonces, en el futuro, tal vez en 20 años, 30 años, 50 años, el bosque va a cambiar. Y, ¿puede el oso andino sobrevivir en estos bosques? No sabemos. Eso fue nuestra pregunta. También hay diferentes artículos, investigaciones, mostrando que el oso andino tiene un patrón estacionalmente para utilizar plantas en los pajanales, en diferentes partes del surrano. Entonces, en unos meses, los osos están más obvios o más frecuentes en los pajanales que en otros meses. No sabemos si este patrón también aplica dentro de los bosques o si es solamente en los pajanales. Entonces, ahí está en el en donde están los osos, solo en los pajanales o dentro de los bosques también. Tal vez, si ahí está en el tal vez es debido de en la distribución o la responsabilidad de comida, pero el primer paso es para ver si o no hay un patrón de estacionalidad. Nuestra tercera pregunta es ¿cómo hay un impacto temporal de la presencia humana en los registros del oso? Es decir, que si hay presencia humana, eso va a influir cuando pasa el oso. Hay diferentes proyectos o investigaciones utilizando modelos de ocupancia para mostrar para ver si o no hay patrones de en cómo el uso del espacio por la gente puede influir los patrones del uso del espacio por el oso. pero para evitar la presencia humana el oso no debe salir del área. Eso es el último paso. Eso es la reacción más fuerte. Una otra reacción podría ser solo para esperar unas horas o esperar unos días para pasar después de la gente. En este momento no sabemos si o no solamente el olor de la gente va a influir el comportamiento del oso o de otros mamíferos. Eso es el rango de semana actualizado en la ficha roja de la en la ficha del oso indino en la lista roja peruana está en reflexión como un punto de referencia aquí está la ciudad de Cusco vamos a vamos a visitar una área solamente al oeste al otro lado de los Andes Denise y yo como parte de la alianza de San Diego para la vida silvestre somos parte de un grupo una red de investigadores haciendo diferentes proyectos en esta parte del Perú la mayoría de los proyectos están en la selva baja en las partes mucho más baja pero estamos trabajando más arriba en los pendientes como que en este mapa los polígonos blancos son áreas de protección de diferentes niveles hay el parque Manu reserva comunal de America Erie de Guachapier y Querros de ACP Ucumari Acta y también ACP Huacacha Pasquino Blanco Las Ceneas Blancas son carreteras Los Diamantes son puntos de mostreo con cámaras trampas En los años 9 a 11 tuvimos actividades más al oeste y más recientemente en los años 16 20 tuvimos actividades en el pasaje costa impacta en esta charla voy a enfocar en los datos de este pasaje durante esta primera fase del proyecto tuvimos estaciones es decir sitios de cámaras al costado de senderos y árboles marcados 60 estaciones de muestreo del pajaral casi 3.800 bajando a 500 metros uno o dos cámaras por estación dependiendo del sitio sin cebo ¿por qué sin cebo? porque tenemos tenemos interés en las las actividades los registros en la ecología y la diversidad de otros mamíferos no solamente el oso el oso es nuestra bandera pero también tenemos interés en los otros mamíferos entonces en esta etapa no estamos utilizando cebo porque no quisimos cambiar el comportamiento de otros mamíferos como bananos o felinos y hay visitas a las cámaras cada tres o cuatro meses aparte de la pandemia por supuesto y estamos dividiendo los años en dos temporadas la temporada seca y la temporada de lluvias en general tenemos unos resultados estos resultados son preliminares porque estamos siguiendo con análisis y procesando las fotos tenemos fotos de julio de 17 a los fines de 20 pero estamos en el proceso de procesar los otros meses más o menos el año de fotos tenemos más que 106 mil fotos de mamíferos y la evidencia registró de más que 45 especies de mamíferos medianos grandes de 21 familias incluyendo 16 especies de carnívoros con unos especies raros o notables como ustedes pueden ver en diferentes altitudes que no están más o menos escritos o conocidos en la literatura en esta figura en el eje vertical tenemos la altitud de 500 subiendo por clases por grupos de 500 metros a 4 mil y en el eje vertical tenemos el número de especies y eso va a mostrar una medida de diversidad simple el número de especies de mamíferos por entornos de altitud no es una sorpresa para ver que hay más especies de mamíferos hay más diversidad en la selva baja cuando subimos a los bosques no planos tenemos menos especies ok eso no es una sorpresa pero es interesante para ver que si hay un señal fuerte del impacto de altitud imaginamos que es debido a diferentes factores enfocado en el oso tenemos bastantes registros del oso hasta la fecha hemos identificado 16 o 18 individuos porque hay unos individuos que tal vez son diferentes o tal vez solamente hay diferentes perspectivas en el mismo individuo tenemos unos individuos conocidos como machos otros son más pequeños tal vez son subeductos o hembras hasta la fecha no podemos ver no podemos decir si unos individuos son hembras o subeductos tenemos casi 300 registros independientes de los y estamos definiendo un registro independiente como un registro más que una hora fuera del otro registro tenemos en esta base de datos cuatro árboles marcados en más que 15 kilómetros de senderos eso parece como no mucho en otras partes de su rango hay más densidad de árboles marcados y no sabemos por qué no tenemos más evidencia de este comportamiento en los datos que voy a presentar no tenemos registros de sesgos con sus madres pero sabemos que ahora en nuestro automano tenemos registros de unos sesgos no tenemos registros de padres de adultos y padres de adultos vamos a mostrar la estación de apareamiento debo que comentar que otra investigación de sociedad zoológica de frankfurt en su proyecto de fototrampeo en la otra frontera del parque humano ellos tienen registros de sesgos con sus madres y creo que también no estoy seguro pero creo que ellos también tienen unos registros de padres de adultos en general tenemos registros del oso de 1500 subiendo al pájaro entonces ustedes recuerden esta figura el oso vive donde hay menos la diversidad de mamíferos entonces hay más competencia pero también hay menos hay menos competencia menos potencial de presa etc. en el rango del oso hay esta señal en donde están los osos en el lado izquierda voy a mostrar datos de la temporada de lluvias en el lado derecho voy a demostrar datos de la temporada seca y en el eje vertical las altitudes ok ¿qué pasó? aquí está y los puntos negros son las diferentes altitudes las marcas rojas son los promedios de las temporadas y el valor p muestra que en este caso que no tenemos evidencia que hay un cambio en altitud entre las dos temporadas entonces no tenemos evidencia estacionada en el uso de altitud para los hondidos pero recuerden que hay diferentes investigadores mostrando evidencia que los osos están utilizando pajonales estacionalmente entonces otra pregunta que no podemos enfrentar solamente con cámaras dentro de los bosques es si hay estacional en el uso de pajonales por parte de los osos asumimos que si hay es porque hay algo sobre la fanología o la disponibilidad de su comida entonces en el año 18 instalaremos diferentes transectos en los pajonales parte de Uqueche también en el parque nacional de mano para monitorear el uso de bromelias y en esta pantalla ustedes pueden ver lo que estamos llamando creo que especies 5 de las bromelias y ustedes pueden ver individuos bromelias enteras y también forajeadas por los osos y estos transectos con estos transectos hemos recogido evidencia de más que 3.000 bromelias y a lo largo de los dos años tenemos evidencia de más que 400 individuos 400 bromelias comidas por los osos y estamos en el proceso de analizar estos datos para ver si o no es estacionada y si o no hay impacto del estado de fenología de los individuos y el uso por el oso y también estamos en el proceso de identificar en éticamente cuál es bromelia tipo 1 tipo 2 3 4 5 etc y eso mostra también el pasaje en el proceso de trabajar en los transectos y la pregunta última si o no en un pacto temporal del gente en el uso de tiempo por los osos y otros mamíferos tenemos registros de 11 especies de mamíferos cestres más grandes que 15 kilogramos pero datos suficientes de sólo 6 de estas especies estamos pensando en otras especies para dar un poco de contexto para los datos del oso vamos a mirar las latencias o los intervalos de 12 especies B después de A y en el verso A después de B es decir si un humano camino si un hombre camino por la trucha cuánto tiempo pasa antes de la próxima registro de los o el próximo registro de puma etc y en reverso como un control si un oso camina por la trocha cuánto tiempo pasa cómo es el intervalo antes de del primer registro de humano y estamos asumiendo que el pasaje de la gente no está influyendo por el olor del oso o banano etc y evitamos medidas de intervalos más de 14 días pensando que dos semanas después del pasaje de la gente eso no va a afectar la vida celeste en esta pantalla ustedes pueden ver una foto de una zona americana y esta figura muestra al lado izquierda que la gente homo sapiens es dios ok casi todos los registros de la gente están por el día ok eso no es una sorpresa este Bernalón está más activa por la noche a veces por el día pero mayormente por la noche en esta figura vamos a ver en el lado izquierda los intervalos la natancia del venado después del homo de la gente en el lado izquierda al otro lado vamos a ver la gente después de un registro de este venado ustedes pueden ver que la cantidad de muestras y el eje vertical tenemos latencias o intervalos en unidades de días y cada punto es un intervalo y ustedes pueden ver los dos promedios y no hay mucha diferencia en la verdad el valor repito dice que ok no hay impacto no hay evidencia de un impacto temporal de la gente en esta especie de venado más arriba este venado es nocturno tenemos muy pocos registros de este venado durante el día y también los promedios son casi iguales no tenemos evidencia que Mazama Chunin está evitando o respondiendo a la presencia en el otorungo pantera onca más o mano se activa solamente por el día pocas veces por la noche los dos promedios son casi iguales no hay impacto no hay evidencia de impacto puma más nocturno que pantera no hay evidencia de un impacto de la presencia humana tapires nocturno los promedios son un poquito diferentes pero no hay evidencia que hay impacto el oso es diurno como humano después de un registro de una persona en promedio hay en promedio ocho días antes del próximo registro del oso en reverso si un oso pasa por el camino si hay un registro del oso en promedio el intervalo la data sigue solamente más o menos tres días esteriscalmente estos son muy diferentes estamos sorprendidos porque ustedes saben que en diferentes lugares los osos están cercando a la gente están cercando a las chakras en estos lugares imaginamos que los osos no tienen bastante miedo de la gente los osos no están evitando la presidencia de la gente pero en nuestros datos parece que los osos no sé si ellos tienen miedo pero ellos no quieren pasar por un camino después de la gente es una sorpresa para nosotros pensamos que tal vez es porque donde estamos trabajando no hay mucha gente hay investigadores hay garra parques hay unas otras personas pero no hay muchas chakras no hay mucha ganadería entonces es posible que en este paisaje los osos no han tenido la oportunidad o la necesidad para ajustar su comportamiento en relación o en reacción a la gente pero esto es una sorpresa para nosotros entonces en general tenemos registros de diferentes especies de mamíferos pero no tenemos registros del oso debajo de 1500 no hay una diferencia obvia en la distribución del oso entre la temporada seca y la temporada de lluvias y no tenemos evidencia de un impacto obvio de la presencia humana en diferentes especies grandes de mamíferos pero parece que hay un impacto o una reacción por los andino donde vamos con estos datos debemos que finalizar nuestro trabajo con las otras que tenemos luego porque en esta ponencia estoy presentando solamente medidas muy básicas índices muy simples debemos que hacer análisis más avanzado más sofisticado incluyendo una estimación de la probabilidad de que haya usos debajo de 1500 sin tener registros en nuestros datos también queremos hacer modelos de ocupancia con variables como altitud temprada distancia a la carretera etc para ver si no podemos entender más sobre sobre el uso de espacio por parte de los osos y por parte de las otras especies de mamíferos también queremos ver si hay patrones en dónde están o cuándo están los registros de osos a nivel de individual más ahora estoy hablando de osos en general pero no a nivel del individuo es posible que hay ciertos individuos que están moviendo o utilizando parte de su habitat en diferentes estaciones pero no todos en este momento no podemos ver y debemos que analizar los datos de los transectos para ver si o no tenemos evidencia de un impacto de la fanología de cualquier bromelia y realizar análisis más sofisticados de los impactos temporales y también tenemos inversión o interacciones temporales de oso puma como venano podemos pensar que tal vez si hay el olor de un puma en el camino tal vez el venano chunin no quiera pasar por este camino por unos días o si no hay interacciones temporales entre mar de trigrío etc y también queremos hacer otro análisis que están fuera de los temas de esta presentación tal vez trabajando en colaboración con otros como la sociedad de franco para ver si o no en sus datos si o no los osos están mostrando un impacto temporal de la gente donde hay más presencia de la gente donde hay más o menos beneficios para los osos de cercar a la gente debemos que dar gracias a ser for ser una diferentes entidades como el parque malo lo saben acá perro verde y también el equipo de abar y ahora si ustedes tienen preguntas o comentarios estoy listo gracias gracias Gracias.